Bueno, y estamos con Ana y Jonathan, que desde ya quiero compartirte que de todo corazón los admiro un montón, no solo por sus resultados, sino por su juventud, primero que todo, por su hambre que tienen y porque son muy tomadores de acción. Y quiero compartirte cómo ha sido el proceso de transformación de su emprendimiento, de su compañía, a lo largo de este proceso que hemos tenido. Así que voy a empezar por las mujeres. Ana, bienvenida. Y si gustas así, Pitch Elevator, Pitch, cuéntanos un poquito de ti si eres tan gentil. Listo. Bueno, mi nombre es Ana María Coral. En este momento con Jonathan estamos trabajando en productos digitales, precisamente. Y pues Juan nos estuvo acompañando alrededor de tres meses en todo en este proceso. La verdad, ha sido una experiencia bastante, yo puedo decir, de crecimiento exponencial, porque verdaderamente vimos un cambio, un antes y un después, después de estas mentorías que tuvimos con Juan. Y verdaderamente, pues, vemos ese cambio en este momento en nuestros productos digitales. Y no solamente en eso, sino en las mentorías que dimos posterior a también como una unidad de negocio que empezamos a crear. Súper. Ya entraremos un poquito en detalles. Viejo Jonathan, ¿qué puedes complementar? ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Bueno, como lo quieras decir. Dale, brother. Bueno, como lo decía Ana, nos dedicamos a todo este mundo de los productos digitales. Y Juan nos ayudaba a dar ese crecimiento exponencial que necesitábamos, ese empujón que nos dolió en algunos momentos, pero que nos hizo crecer y tener resultados que al principio no creíamos posibles. Y que poco a poco se fueron dando y que, bueno, hoy estamos muy contentos de todo lo que se ha logrado. ¿Cómo estábamos antes de iniciar? Si quieres, cuéntale, o sea, ¿cuándo iniciamos? ¿En qué punto estabas? ¿Cuál fue ese punto de partida? Bueno, al principio estábamos, apenas creo que estaba surgiendo un infoproducto como tal, que empezábamos a vender. Y estaba trabajando, bueno, estaba trabajando yo, estaba trabajando Ana, estábamos como los dos, ¿sí? Y de hecho también estábamos como desorganizados los dos. Y en este momento, tres meses después, en la organización somos 13 personas que estamos trabajando tiempo completo, dándole, 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 y buscando pues las mejores maneras de hacer crecer todo esto de manera exponencial. Entonces, creo que fue un salto muy grande de pasar de ser simplemente nosotros dos a ser 13 personas y encontrar un modelo que nos permitiera crear un equipo y empezar a ser un poco más libres. Es porque ya no todo depende de nosotros, sino que tenemos un equipo que nos respalda y que nos permite pues disfrutar más de todos estos resultados, sin ser el autoempleado que tiene que hacerlo absolutamente todo y que sufre de estrés constante porque si algo falla, pues básicamente todo es culpa de él y tiene que estar 24 horas, 48 horas sin dormir, sino que ahora tenemos como más libertad, ¿sí? Sí, súper, súper. Ana, ¿cómo fue ese proceso durante los tres meses? O sea, hablemos, ¿fue un proceso fácil? ¿Fue un proceso, digamos, light? ¿O cómo vivieron el proceso dentro? Bueno, yo creo que el proceso no fue nada fácil, o sea, en el sentido de que directamente rompimos muchos paradigmas de que tuvimos, digamos que Juan nos presionaba y todas las semanas teníamos que cumplir ciertas misiones que nos ayudaron directamente a crecer. Yo creo que agradecemos mucho a Juan por ayudarnos en este proceso, por llevarnos de la mano estos tres meses y directamente por ayudarnos a crecer, porque digamos que necesitamos mentores también para poder ser mentores. O sea, si nosotros queremos crecer directamente, pues Juan fue esa persona que nos encaminó. Como decía Jonathan, nos ayudó a crear el equipo, nos ayudó a crear también una unidad de negocio, de mentorías y creo que eso ha sido fundamental. O sea, no ha sido nada fácil, pero se han visto los resultados en estos tres meses, se ha visto un cambio, yo creo que grandísimo, el hecho de tener un equipo de más de 13, o sea, 13, 14 personas que somos en este momento, de haber pasado de solamente dos, de ser nosotros dos, es increíble poder verlo en este momento y ver que pues en este momento está funcionando ya y que hemos cambiado mucho nuestros paradigmas y todo lo que estamos haciendo ahora. Súper, súper. ¿Cuáles fueron? Ya has mencionado varias veces los paradigmas que se fueron rompiendo. ¿Qué paradigmas rompiste tú en este proceso? Yo creo que uno fundamental es el hecho del termostato financiero. Creo que cuando nosotros iniciamos, bueno, la mentoría fue muy encaminada al hecho de que creáramos mentorías de más de 5 mil dólares, que fuera posible eso, o sea, que fuera posible el hecho de poder dar esas mentorías. Y ahí, perdón, yo te interrumpo, antes de eso, ¿cuál era el producto más caro que habían vendido? Estaba en 49 dólares cuando apenas iniciamos. Ok, listo, dale, solo quería. Listo, entonces, iniciamos con un producto de 49 dólares y Juan nos enseñó cómo vender una mentoría de 5 mil dólares. Que de hecho para nosotros, creo que para los dos, sentíamos de que probablemente iba a ser un poco imposible al principio y Juan nos llevó de la mano y sí pueden hacerlo y logramos cerrar esas mentorías de 5 mil dólares que al fin y al cabo eso, yo creo que eso elevó mucho nuestro termostato financiero y también nos ha ayudado muchísimo en todo este proceso. Súper, súper. ¿Qué, en tu caso, viejo Jonathan, qué paradigmas se rompieron o qué creencias que tenías cambiaron en estos meses que hemos trabajado? Yo creo que hubieron muchas, pero se pueden como, en dos fundamentales, que una sería la del tema de equipo, del hecho de tratar de hacerlo todo solo, de yo soy el mejor, yo puedo con todo, estoy trabajándole todo el día, como por ejemplo los de, al estilo Gary V de Work Hard, Hustle, y ahí trabajando y durísimo y trabajo todo el día y todo ese tema. A pasar a ser como más del hecho de liderar, de buscar talentos mejor que uno y de confiar en esos talentos y de que harán un gran trabajo y de saber de que eso es lo que va a terminar generando esa libertad al final. Porque ya no es el hecho de que el negocio te necesite a ti todo el día, que eso también es muy riesgoso porque uno termina siendo el cuello de botella. Sino que ya es el hecho de, de alguna manera, inspirar, de alguna manera encontrar ese talento y encontrar esa manera de que ayudándole a que ellos consigan sus objetivos, ellos lo van a ayudar a uno a conseguir esos objetivos. Es como aprender todo ese tema de liderazgo. Y lo segundo es lo que dice Ana, el tema del termostato financiero, porque a mí, de hecho, cuando iniciamos primera venta costaba 29 dólares y yo decía, no, ese producto es carísimo. O sea, ese producto es carísimo, ¿quién va a comprar un producto de 29 dólares? Y pues luego terminar vendiendo una mentoría de 5 mil ya es como, pucha, o sea, si la gente no compra un producto de 100 dólares, ¿qué les pasa? O sea, sí. Tremendo, tremendo. Además, llamémoslo así de lo que has visto en el negocio, ¿qué repercusiones? Porque, bueno, también no lo hemos dicho, pero Ana y Jonathan son pareja, son socios. ¿Qué repercusiones ha tenido, llamémoslo a nivel personal, en sus vidas personales, este proceso, ¿qué implicaciones ha tenido en ese ámbito? Pues yo creo que nos ha hecho crecer mucho, porque, o sea, nos hemos enfrentado, nuestros egos se han enfrentado. El hecho de, no, es que yo quiero hacerlo de esta manera, y yo de esta manera, y ha sido un poco todo eso. Pero ha sido muy bonito porque al final, en medio de, digamos, un poco de caos, la relación se ha fortalecido mucho más. Sí, yo creo que hemos crecido mucho en, no solamente en el tema de la relación, personalmente creo que ha sido crecer directamente en la organización, en tener ya la empresa, en que podamos, directamente cuando iniciamos, no teníamos como idea de, o encaminarnos directamente, no teníamos idea de cómo encaminarnos, cómo crear una unidad de negocio, cómo empezar a manejar a esas 14 personas que en este momento tenemos. Pero yo creo que a raíz de ese proceso, digamos que, y a raíz del acompañamiento de Juan, fue directamente cuando empezamos ya a crecer exponencialmente. Entonces, digamos que, contarlo aquí entre paréntesis, cada semana nosotros teníamos un reto, y ese reto nos hacía movernos, y ese reto nos hacía ir por eso que teníamos que, sí o sí, teníamos que hacerlo para poder, primero, pues, escalar nosotros, y segundo, yo creo que también estaba el hecho de que, bueno, listo, Juan está esperando de nosotros resultados, y nosotros tenemos que dar esos resultados, y bueno, fue también esa presión también lo que nos ayudó a que pudiéramos en este momento estar en la situación en la que estamos, que yo creo que, bueno, han sido unos tres meses geniales. Súper, súper. Ahí, no sé si lo tienen cuantificado o algo así de cuánto estaban facturando cuando iniciamos y cuánto facturaron en estos tres meses, tienen aproximadamente ese dato, lo han sacado. No, ese dato creo que no lo tenemos por aquí, pero se ha visto un crecimiento exponencial. Es que no sé, a ver, es que cuando iniciamos, no sé ni en cuánto habremos estado, pero sé que sí, subió y subió muchísimo todo el tema de las ventas. En primera venta, en este momento, son más de 2,000 estudiantes como tal, y o sea, eso es una locura. Nuestro referente, desde el momento de nuestra competencia, tiene como 400 estudiantes, 300 estudiantes, y nosotros vamos ahí con todo. Somos por los 2,000, entre 2,000 y 2,500 más o menos, aproximadamente. Tremendo. ¿Qué le dirían ustedes a quien esté viendo este video y que esté considerando tomar una mentoría o un programa, o conmigo, o con Lobera You? ¿Qué le dirían a esa persona, a ese mentor, a ese experto, a ese coach que está considerando el hacer? Yo le diría que Juan Camilo es el papá de los rugidores y pone retos, misiones, que lo sacan a uno de la zona de confort, todo con el mayor cariño del mundo y con ese propósito de elevar esos estándares, de romper paradigmas de crecimiento y obtener resultados mucho más grandes. Que al final hay que salir de esa zona de confort para llegar mucho más alto y Juan es esa guía que nos ayudaba a llegar a ese siguiente nivel. Sí, total. Súper, súper. Bueno, chicos, pues, primero que todo, encantado, encantado de lo que vamos, del proceso y les admiro profundamente, lo digo constantemente, no solo a ustedes, sino a mis clientes y demás, en verdad que me parece genial lo que están haciendo. Tiene un potencial inmenso, apenas están estirando, apenas están calentando, así que a darle con todo, a seguir impactando muchas vidas y gracias por compartir su historia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Juan. Gracias por hablar con todo este proceso.